La primera obra de Messi marcó el exitoso comienzo del astro del Barcelona. El 1 de mayo de 2005, hace 15 años, Lionel Messi anotó por primera vez con los azulgrana en la Liga, ante el Albacete. Al minuto 87 entró de relevo por Samuel Eto'o y en el minuto 90, a pase de Ronaldinho, cantó el gol. Así comenzó una época dorada que hoy adorna con 438 anotaciones solo en la Liga Española, convirtiéndose en su máximo goleador histórico. En total, contabiliza 627 dianas. Desde 2008, Messi se hizo referente a azulgrana. Para la temporada 2011-2012 logró su cifra más alta de goles en un torneo, 50 festejos. Ha sido pichichi de la Liga en seis ocasiones, en las temporadas 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019. Comparte el récord con Telmo Sarra. Ha ganado también seis veces el Balón de Oro, seis botas de oro, un FIFA World Player y un The Best FIFA. Durante este tiempo con el Barcelona, tiene 34 títulos, entre ellos 10 de Liga, 4 UEFA Champions League y seis trofeos de Copa del Rey.